TV Hispana presenta TV Hispana presenta ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí en la Agenda en Red. Estamos de vuelta en casa aquí en TV Hispana y les agradezco muchísimo que nos acompañen a mi amigo Gonzalo Ruiz que hoy por la noche pues le pedí que me hicieras favor de estar de nueva cuenta en esta transmisión como lo hacíamos en el pasado. ¿Te acuerdas Chalo? Sí, sí. Al contrario Humberto, muchas gracias por invitarme a colaborar aquí en tu prestigiado programa La Agenda en Red y aquí en nuestra casa TV Hispana pues es un verdadero gusto volver a estar contigo, volver a estar en TV Hispana y sobre todo estar con ustedes. Amable auditorio, muchas gracias por brindarnos algo, algo tan especial y valioso en su vida como es su tiempo Mucho, me gusta mucho mi hermano como habla, sobre todo como comparte con ustedes esta transmisión y gracias de verdad Chalo por acompañarme como siempre en esto que hemos hecho ya tiene varios años y ahora volvimos otra vez, nos separó un poco la pandemia pero ya estamos en el estudio cuidándonos con todas con todo lo que debemos de hacer para no tratar de contagiarnos. Aquí nada más en este estudio hay una persona que es el que está dirigiéndonos aquí las cámaras, haciendo la transmisión y Gonzalo Ruiz y un servidor. Así que nos estamos cuidando bastante, tenemos la sana distancia, dicen algunos, pero bueno, falta un poquito más pero ahí estamos, si no, no cabemos, no entramos en las cámaras. Amigos, bueno, gracias de verdad y vamos a platicar con ustedes de un tema que creo que es importante. El tema que hoy le traemos a todos ustedes es el tema de las famosas carpetas de investigación que está haciendo la Fiscalía General del Estado de Tabasco sobre lo que pasó en el sexenio anterior en donde muchísimos funcionarios, ahora exfuncionarios, bueno, hicieron y saquearon al Estado de Tabasco. Es una gran realidad. Hay una gran molestia, hay una gran decepción por parte de los tabasqueños de ver que hasta la fecha todavía no hay nadie que haya sido detenido, no hay nadie que esté denunciado penalmente ya. Todo está en una cuestión que se le llama la integración del expediente respectivo sobre estas personas que estuvieron, insisto, en el pasado y que hoy muchos de ellos con un corso de impunidad están en las calles, se sienten bien, se sienten tranquilos y desgraciadamente el problema que vemos es que el actual gobierno ha actuado de acuerdo a los tiempos. El gobernador también está actuando de acuerdo a lo que es los términos de la investigación para llegar al fondo del asunto, que es tratar de que estas personas no sean absueltas de esta gran culpa social, sobre todo, que todos sabemos qué fue lo que pasó en estos años pasados con este sexenio de Arturo Núñez Jiménez y de su esposa, la señora Marta Lilia López Aguilera. Es algo que para los tabasqueños significa, insisto, mucha herida, mucha sed de justicia. Así se llamó la columna que hoy publicamos en el conocido diario Rumbo Nuevo, aquí en la capital del estado de Tabasco, donde estamos transmitiendo, y dentro de ello estaba yo, pues, dando a entender que hay mucha, pues, hay gente con una gran esceptidad en el sentido de que creen que esto no va a caminar, que esta justicia no va a llegar. Este escepticismo, pues, ciertamente se le puede decir que hay gente, hay gente que así lo cree, y hay gente, incluso, cuando publicamos hace como 15 días que ya se estaban enterrando los expedientes y que la culpabilidad era por el desvío de más de 4 mil millones de pesos, bueno, mucha gente en esta publicación que hice en este diario, bueno, muchos de ellos, pues, dudaban de que se hiciera, pues, justicia, de que hubiera gente detenida, de que hubieran responsables, pues, ya en la puerta de la autoridad, como se decían antes las familias de antaño, bueno, la cuestión es que aparecieron en ese entonces cuatro dependencias acusadas de desvío del erario. Una era la Secretaría de Salud, una muy fuerte secretaría, después estaba el COVACH, Colegio de Bachilleres, el SEAS, que es este, esto que maneja aquí el agua, el agua en Tabasco, el Tecnológico de Comalcalco, y para de contar, solamente cuatro, y nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasó con esto? El periodista Víctor Acosta titulaba el sábado pasado que hay 12 carpetas penales contra el sexenio de Núñez, y dice el periodista, se alborotó el gallinero, COVAD, SEAS, TEG y Salud. El gobernador Adán Augusto López Hernández, en sus entrevistas mensuales que da en la XCBT, adelantó, le quiero decir, la nota sobre las denuncias penales en contra de, cuando menos, cuatro áreas específicas de la administración del exgobernador Núñez, y fue como abrir la caja de Pandora, así escribió este periodista. Hasta este momento, bueno, pues, eran cuatro, insisto, cuatro dependencias con dos expedientes. Eso quiere decir que, por cada dependencia, pues, hay un promedio de cuatro expedientes, y eso, pues, realmente a muchos de nosotros, uno dice, bueno, ¿y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? Entonces, aquí se atraviesa un tema importante, que es el órgano superior de fiscalización del Estado, en donde, supuestamente, el gobernador dice que hay que, están obligados a actuar, como debe de ser, aunque este órgano superior de fiscalización, Gonzalo, fue hecho y fue nombrado por el exgobernador Arturo Núñez Jiménez, y dura siete años esa posición obligada por ley. Entonces, muchos tabasquinos nos ponemos a pensar, bueno, esta persona fue puesta expresamente por el gobernador, que ya se fue. Entonces, parece ser que hubiera... Y precisamente el gobernador que debe de ser, en este caso, estudiado a fondo, investigado su cuenta pública. Y hay algunas observaciones que no han sido subsanadas. Entonces, pues, aquí la gente está esperando que haya realmente, que pase algo. Porque lo que tú dices es muy importante. O sea, puede ser un órgano superior de fiscalización a modo para el sexenio pasado. Claro, eso se dice. Eso se piensa, eso se siente. ¿Por qué? Porque, pues, no hay avance, aunque acaban de dar a conocer que ya hay 12 denuncias. Exacto. Pero, bueno, 12 denuncias para un boquete financiero, como dijo el gobernador Adán Augusto. Inicialmente hablaba de cuatro mil millones, después habló de seis mil millones. Entonces, no es nada, no es cualquier cosa. Claro. Es algo que debe de haber consecuencias. Y ya la gente no se conforma con que se presente una denuncia, se le someta a un juicio. Mucho menos que pase lo que pasó con Andrés Dranier, de que lo tuvieron detenido, igual que a su secretario de finanzas. Además, los dos estuvieron presos, pero al final, usted perdone, usted disculpe, no le lograron comprobar nada. Y salvo ese tiempo que pasaron en prisión, no hay una sanción a lo que hicieron durante su gobierno. Exacto. No hay nadie detenido. El pueblo de Tabasco no solo quiere cárcel para los saqueadores, sino también que se devuelva a los robar. Eso es lo importante, creo yo, que ese es el tema para, en forma personal, yo creo que a mí me gustaría, me encantaría, pues, que todo lo que se llevaron y lo que deben de estar en algunas islas vírgenes, en esos paraísos fiscales por allá guardado, pues, lo lograron recuperar, se lograra devolver al erario, porque el Estado está pasando con problemas financieros fuertes, sobre todo la economía, por la pandemia, y tenemos que tolerar que estas personas, insisto, pues, caminen por España, por la capital, pues, por otras ciudades importantes, sin el menor, sin ninguna preocupación, pues, Gonzalo, no sé por qué razón, hemos llegado hasta ese grado de tener que, hay veces, observarlos con un corso de poder, de impunidad, vemos a la diputada Dolores Gutiérrez en la Cámara de Diputados, aquí en el Estado, ella llegó por la vía plurinominal, por el PRD, y hace unas críticas enormes al gobierno actual, pero enormes, como si en el gobierno anterior no hubiera sido parte ella del saqueo tan enorme que se vio en Tabasco. Sí, lo que pasa, pues, esa es una cortina de humo, es una manera de distraer, o sea, ahora sí que como dice el chiste, agárralo, agárralo, allá va el ratero, y distrae la atención hacia otro, cuando en realidad el saqueo estuvo el sexenio pasado. El daño patrimonial a Tabasco fue muy grande de los dos últimos sexenios, anteriores a este. Entonces, por mucho que este gobierno esté haciendo las cosas bien y esté trabajando para lograr sacar a Tabasco del rezago, el boquete financiero termina perjudicando. O sea, fíjate que con Arturo Núñez el desprecimiento económico llegó a menos 12.6. Sí recuerdo. Ni ahorita en plena pandemia estamos en esa situación. Para que veas, para que vea usted y se acuerde usted de qué tamaño fue el boquete financiero y los resultados de ese boquete financiero que el Estado se cayó totalmente. Y eso, eso no salía antes como está saliendo en redes sociales ahora, ¿no? Sí, el problema del desempleo que Tabasco arrastra no es a causa de la pandemia. Este es un problema añejo. Desde el 2013, cuando... cuando toma posesión Arturo Núñez y entra la reforma energética... Que nos iba a salvar pero realmente fue un fraude. Aquí acabó el Estado con esa reforma energética. A nivel nacional, el PRI con Peña Nieto perjudicó a Tabasco. Y el PRD con el gobierno de Arturo Núñez perjudica a Tabasco. Sumados, pues encontramos a Tabasco en un desastre total. fue un desgobierno lo que hubo para Tabasco del 2013 al 2018. Y el problema que estamos viendo aquí en Tabasco ahora debido a esto que estamos platicando es que creo que el gobierno del Estado tiene ya, tiene mucho que ver ahora para tratar de despegarse esa, 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 esa complicidad que dicen los que no quieren este gobierno ni a López Obrador que existe entre el gobernador pasado y el gobernador presente. O sea, con Arturo Núñez Jiménez y con Adán Augusto López Hernández. Una complicidad que hay supuestamente para que no sea detenido ni no sea denunciado. Y creo que ahí hay una grave confusión porque los tiempos, insisto, que se están haciendo para integrar y definitivamente integrar estas carpetas de investigación en esas cuatro dependencias, pues yo creo que puede ser un arranque de lo que los tabasqueños todos esperamos que comience a hacer la justicia que Tabasco le urge y que requiere para que esta impunidad que se ve hasta hoy todavía, pues ya termine y se castigue, pero se castigue en serio a aquellos que saquearon al Estado de Tabasco. Los nombres, ustedes ya lo saben, los tienen perfectamente bien definidos. En todas las dependencias hubo problemas financieros, hubo desviación de recursos en todos lados, por todos lados. Y alguna vez lo hemos platicado aquí con ustedes, se dice que los legisladores locales, los de aquí de Tabasco, dicen que no pueden hacer una una revisión que le permita poder checar perfectamente bien en los lugares neurales, en los lugares importantes en donde la obra pública se nota que fue mal hecha y que hubo problemas que no lo pueden hacer porque la misma ley de este órgano superior de fiscalización del Estado no le permite a los diputados nada más que hacer un porcentaje un porcentaje mínimo de revisión en todo lo que es la obra pública y también el ejercicio presupuestal. Es una mínima, es un 1%, 2% sobre un mundo de obra pública y también de manejo de recursos. Pero esto que estamos viendo creo yo que debería de modificarse legalmente si así lo dice la ley en ese sentido yo creo que se debe de modificar esa ley fiscal y que realmente se amplíe más ese porcentaje tan pequeño de revisión de obra pública y también que permita a los legisladores como una parte de esa ley en que si hay obra pública visible criticada que no la revisó el órgano de fiscalización en ese momento la Cámara de Diputados debe tener algo una autoridad una forma de poder llegar a esa obra revisarla con los técnicos y de ahí tomar una consideración en lo que se refiere a un dictamen que realmente a la gente se le informe qué pasó con esa obra qué desvíos hubieron en esa obra y además qué corrupción imperó para haber hecho una obra de mediana calidad en lugar de haber hecho una obra tal como fue pagada así de simple entonces tenemos la obligación como ciudadanos de exigirle a nuestros diputados a nuestros representantes que vayan a esa ley famosa fiscal y que traten de ampliar las facultades del Congreso para poder revisar insisto obras que sean muy señaladas por la propia sociedad pero que además ese porcentaje tan pequeño que tienen de obligación ese órgano superior de fiscalización de revisar lo amplíen más para que puedan de verdad cumplir con un trabajo aunque cueste mucho más trabajo glógicamente revisar todo lo que se dice que se pudo haber desviado si no vamos a seguir haciendo lo mismo durante todos estos años que le queda a este fiscal que insisto debe de ser parte cómplice de lo que hizo el gobierno anterior no me quepa la menor duda que ese fiscal lógicamente está cubriendo al que lo puso allí en esa posición bajo ciertas condiciones eso no es no hay que ser muy inteligente para entenderlo que se dejen de hacer patos y que actúen eso es lo que el pueblo está esperando el tiempo sigue su marcha se les está agotando porque todo tiene un término exacto el tiempo está pasando y el tiempo pasa y el tiempo pasa y con la distracción de la pandemia pues ahí van de a muertitos pero creo que el saqueo a Tabasco es algo serio y algo que no debe de quedar impune muy bien hay suficiente evidencia porque así lo han dado a conocer desde que estaban en campaña desde que fue un gobierno electo desde que sumieron el gobierno en diferentes dependencias el mismo gobernador han estado señalando el desfalco puntualmente de hecho esta unidad financiera que aquí en Tabasco la tiene o la encabeza Arturo Abrego Ayala pues él siempre ha dicho que el dinero deja huella no nos queda más que eso amigos creo que ya es tiempo de despedirnos ya se nos terminó la hora prácticamente nos pasamos dos minutos pero gracias por habernos acompañado si les gustó el programa en el Facebook por favor compártalo si gusta si está en YouTube con la agenda en red por favor ahí también compártalo y suscríbase al canal de la agenda en red con su amigo Humberto y ahora Gonzalo en esta comunicación que vamos a tener permanente los martes a las 7 de la noche y los viernes a las 7 de la noche estás avisado no lo había comentado bueno ya a las 7 de la noche nos vamos a ver el próximo viernes primeramente Dios y esperamos contar con ustedes una vez más aquí en la agenda en red con su amigo Humberto Duarte o mejor dicho Gonzalo Ruiz y Humberto Duarte gracias hasta la próxima edición de este su programa que creo yo que podemos reencontrarnos de nueva cuenta por supuesto por supuesto y muchas gracias por su tiempo gracias por brindarnos la atención y aquí vamos a estar martes y viernes hasta la próxima entonces amigos buenas noches no se olvide de nosotros viernes 7 de la noche TV Hispana presentó esta fue una producción de TV Hispana ¿Suscríbete? 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 Gracias por ver el video.